Hola, muy buenas tardes, nuevamente en una entrevista en Advertising Adweek. Ahora tenemos el gusto de estar con Claudio de Lexia, además de ser una gran empresa que ahorita nos vas a explicar, resulta ser que tenemos un montón de amigos en común. Entonces, muchas gracias Claudio por estar con nosotros. Un placer, un placer. Cuéntanos un poco, nos perdimos tu exposición que acaba de ser hace algunos minutos, pero si nos das un pequeño resumen. Una mini síntesis. O grande, como quieras. Bueno, ok, oye, pero primero que nada hay que decir una cosa que compartimos un amigo extraordinario en común, que es Guido Lara, que es gurú, maestro, compañero de borrachera, de travesuras en tu caso particularmente. Sí, le mandamos un gran saludo a mi buen amigo Guido Lara. Al buen Guido. Bien, mira, lo que traté de presentar hoy en el evento fue un poco cuáles son los retos que tienen nuevas audiencias y nuevas narrativas. Estamos viendo cómo el mundo digital está siendo muy disruptivo con el comportamiento de los seres humanos como audiencias, como ciudadanos, como consumidores. Entonces, la idea es empezar a tratar de encontrar dónde están las oportunidades para las marcas, para las estrategias publicitarias, para generar un diálogo fértil entre las marcas y los consumidores en una época donde parece que alguien votó el tablero y construyó una serie de reglas nuevas, nuevos jugadores, nuevas, digamos, hasta la cancha es distinta, el partido es distinto, el árbitro es distinto, todo cambió. Entonces, el primer asunto que toqué fue el asunto de las cámaras de eco, este fenómeno en el que los usuarios del mundo digital nos estamos encerrando a cal y canto en redes sociales que piensan igualito que nosotros. Es decir, seguimos a personas, analistas, amigos, etcétera, que piensan igual que nosotros y eso genera un efecto negativo porque creemos tres cosas. Uno, creemos que somos objetivos, ¿no? Segundo, creemos que hay una especie de entendimiento común y que todo el mundo piensa igual que nosotros y tercero, creemos que somos racionales a la hora de evaluar las cosas cuando somos más bien bastante emocionales. Esas tres son mentiras, Roberto. Y entonces el asunto es, ¿por qué nos quedamos en las cámaras de Gesell? Porque es muy rico estar en una, perdón, una cámara de eco, el de la cámara de Gesell es donde hacemos las sesiones de grupo. Claro, las conozco. ¿Por qué nos quedamos ahí? Porque son muy cómodas, son espacios donde no hay conflicto, nos apapachamos pensando que todo el mundo piensa igual que nosotros, ¿no? Y el problema que detona encerrarnos en estas cámaras de eco es que nos volvemos intolerantes con el otro, no sabemos cómo lidiar con la otredad. ¿Qué hago cuando me encuentro a alguien que piensa muy distinto a mí? Es más, que piensa de una forma opuesta a mí, usualmente me confronto porque ya no sé dialogar y negociar. Estoy tan rodeado de gente que piensa como yo que ya no sé cómo tratar con la otredad de alguien que piensa distinto. Y mira que es un tema hoy en día de vanguardia, ¿no? Sí, así es, porque estamos metidos de cabeza. Segundo asunto, el asunto de los nuevos formatos de comunicación. Estamos en la era del meme y en la era del tren del mame, ¿no? Entonces la idea aquí es cómo utilizamos esos recursos que usualmente no son propiedad solo de una marca, son propiedad colectiva. Un meme es una píldora sintética de información, un cascarón precocinado, vacío de sentido, que uno le pone el sentido que quiere, antipeje, propeje, o a favor de los derechos de los animales, o no. Es decir, empieza a ver como este conjunto de narrativas que se enfrentan y que luchan por ser, digamos, la mera buena, ¿no? Tener la hegemonía en el sentido, en la interpretación de un fenómeno. Ponía el caso, por ejemplo, de Venezuela, con el caso de Guaidó y Maduro. Ambos están moviendo narrativamente su propio discurso y su agenda. ¿A cuál le creemos? ¿Quién va a ganar, no? En esa guerra de narrativas comunicacionales. Y ya para cerrar, para no marear a la audiencia, me quiero, Roberto. No, te preocupes, al contrario. Pura información positiva. Con lo que cerré fue con este asunto de ir por la necesidad de atender emocionalmente a las audiencias. Hoy, los estímulos de comunicación, los estímulos publicitarios más efectivos son aquellos que resuenan, hacen resonar nuestras emociones. Que no son solo racionales, sino que buscan que sintamos cosas, que nos emocionemos. En todos los sentidos, no solamente alegría, ¿no? Que sí, sino también que te toquen en términos de tristeza, en otro, digamos, gama emocional. Correcto. Eso más o menos fue lo que, de lo que se trató de exponencia. Oye, está súper interesante. Mira, yo he tenido la fortuna de estar en muchas exposiciones durante el evento. Y veo cómo hoy las marcas, las grandes marcas, acompañan en su modo de vivir a la gente. Ya no es la marca estática que solamente te avisa que está presente. ¿En dónde, en esta nueva forma de mercadotecnia, de publicidad y tal, en dónde Lexia acompaña a las marcas y a las personas? Mira, nosotros somos una consultoría basada en insights. En el nombre llevamos la penitencia, porque somos Lexia Insights and Solutions. Entonces, la parte de insights es la parte, digamos, de investigación, de interpretación, de generar data e interpretarla para generar estos insights que son como epifanías de sentido. Son revelaciones que te ayudan a tener un mejor desempeño comunicacional, a tener más share, a tener más atención de la gente, ¿no? A lograr una mejor conexión emocional con las personas. Entonces, lo primero que hacemos son insights. Y lo segundo es que luego no basta con tener la información o el insight, el gran hallazgo. Tienes que ponerlo al servicio de un reto de negocio. Tienes que aprovechar la información. Exacto. Y entonces ya nos hemos, que eso es, digamos, nos creció una segunda pata a la pata de investigación. Una pata natural. Una pata que tiene que ver con meterte, exacto, cómo lo solucionamos. Cómo lo solucionamos. Y co-crear con el cliente la estrategia para solucionar su reto de negocio. Y esa es un poco la apuesta. Como te imaginarás, detrás de este concepto hay mucho Guido Lara. Muchísimo. Lo debes estar escuchando a través de mis palabras. Parece que me estás hablando de él ahora, sí. Porque es justo un poco el papel que ha jugado Guido Alexia. Tiene una gran visión estratégica. Y a nosotros nos toca hacer que esa visión se haga realidad. Qué bien, qué bien. Oye, y por último, ¿qué te ha parecido el evento de Advertising Week? No, hombre, a mí me encanta Advertising Week. Nosotros somos partners de Advertising Week. Nos tocó ir a Guido y a mí justo el año pasado a Nueva York como ponentes en distintas mesas. Y generamos una cercanía con Sebastián Patrón, con Douglas Rowell, que son dos personajes que realmente están interesados en que México tenga una voz importante en el mundo publicitario, en el gremio publicitario a nivel continental. No solamente en la región latinoamericana, sino tener más vinculación con lo que están haciendo en Estados Unidos. Que es, evidentemente, tiene 50 años el Advertising Week en Estados Unidos. Sí, impresionante. O sea, tiene una gran, gran historia desde que los publicistas... Y apenas este es el segundo año que estamos en México. Y mira, desde que los publicistas estaban en Mad Men, que estaban estos trajes, etcétera, etcétera. Es decir, lo que estamos viendo es una entidad global que se interesa en que México tenga un papel importante como conductor de la industria publicitaria de la región. Por eso la apuesta es que el Advertising Week, la TAM, permanezca en México. Y me parece que ahí tenemos dos grandes salidas para hacerlo. Seguramente así será. De verdad, Lexi ha sido un factor súper importante para que el Adweek, la TAM, justo aquí en México, esté creciendo. Y de verdad quiero agradecer tu participación, tu apoyo. No, muchas gracias. Es un gusto estar contigo. Con Beto, un shadow. Siempre recibir amigos es mucho más reconfortante haciendo entrevistas. Muchas gracias. Claudio, muchas gracias. Qué gusto. Igualmente, que te vaya muy bien. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Esto ha sido una nueva entrevista con Claudio Flores de Lexia. Los esperamos en la próxima entrevista. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.